Joder, no hay cobertura, no hay wifi, no hay tele. Nos va a dar algo. No me puedo creer que sigáis con esas caras. Parece mentira. Asumaos un poco a la ventana. Mirad qué tiempo hace. Un día precioso. Hay mar, hay corsos y los jabalíes corren cantando por el bosque. Mirad, cerdos volando. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, vamos allá! ¿Preparadas? Y dos, tres, cuatro. ¡Ey, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Viva, cócega! ¡Viva, cócega! ¡Vamos, vamos, viva, cócega! ¡Vamos, vamos, viva, cócega! Bueno, he llamado a tu madre y no contesta. ¿Es que tú tienes cobertura? Sí, claro, en la tumba de tu abuelo. Oh, el abuelo. Es que hay una tumba en el jardín.